Solo deseo ser mi vida por Nerthul, no puedo invocar ahí, a tus órdenes, obedezco con gusto. Tener que alimentar, los condenados están listos, y pasar. Mi vida por Nerthul, ¿qué ordenas? Mi destino está sellado, no puedo invocar ahí, a tus órdenes, a tus órdenes. Me inclino ante tu voluntad. Solo deseo ser mi vida. La invocación se ha completado. ¿Dónde se derramará mi sangre? Obedezco con gusto. Así se hará. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Tener que alimentar. El antiguo mal está vivo. Que así sea, que así sea, escalofriante, tus deseos son órdenes. Cumpliré tu mandato. Es el destino. No, este muerto está muy vivo. Te aplastaré. Están atacando nuestras fuerzas. Vida por Nerthul. Se necesita más oro. ¿Qué ordenas? El frío eterno te aguarda. He jurado lealtad a Nerthul. He jurado lealtad a Nerthul. La invocación se ha completado. El frío eterno te aguarda. ¿Qué ordenas? Que así sea, a tus órdenes. Cumpliré tu mandato. Tus deseos son órdenes. A tus órdenes cumpliré tu mandato. Este muerto está muy vivo. Que así sea, que ordenas, te aplastaré. He jurado lealtad a Nerthul. El frío eterno te aguarda. A tus órdenes cumpliré tu mandato. ¿Qué pasar? He jurado lealtad a Nerthul. Tus deseos son órdenes. Es el destino. El mío te se ha despertado. Espero. Que ordenas. El de él. Cumpliré tu mandato. Este muerto está muy vivo. Escalofriante. Este muerto está muy vivo. Tener que alimenta. Que así sea. Tener que alimenta. A tu sol mejor finalizada. Escalofriante. ¿Qué ordenas? Te he jurado lealtad a Nerthul. Te he jurado lealtad a Nerthul. Te he jurado lealtad a Nerthul. Es el destino. Tómate tu tiempo. Cumpliré tu mandato. Que así sea. Este muerto está muy vivo. Tus deseos son órdenes. Es el destino. Escalofriante. Tus deseos son órdenes. Este muerto está muy vivo. Construye más figuras. Escalofriante. Te aplastaré. Es el destino. Que así sea. El final te aguarda. A tus horas finalizas. El frío eterno te aguarda. Cumpliré tu mandato. He jurado lealtad a Nerthul. Que ordenas. Este muerto está muy vivo. Escalofriante. Es el destino. El final te aguarda. Que así sea. Que así sea. Es el destino. Este muerto está muy vivo. A tus órdenes. Están atacando a nuestras fuerzas. A tus órdenes. ¿Qué pasar? Cumpliré tu mandato. He jurado lealtad a Nerthul. Solo deseo servir. Mi destino está sellado. Adelante. Cumpliré tu mandato. He jurado lealtad a Nerthul. De ahí. ¿Qué ordenas? Escalofriante. Escalofriante. Que se desperta el viaje. A tus órdenes. Del pacto que se veía. Es la fuerza es tuya. Cumpliré tu mandato. He jurado lealtad a Nerthul. Obedezco con gusto. ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? Tus deseos son órdenes. A tus órdenes. He jurado lealtad a Nerthul. La invocación se ha completado. Cumpliré tu mandato. Dios sobre la oscuras. La invocación se ha completado. A tus órdenes. He jurado lealtad a Nerthul. Mi ventanilla es tuya. Escalofriante. Dios sobre la oscuras. Cumpliré tu mandato. A tus órdenes. He jurado lealtad a Nerthul. Este muerto está muy vivo. ¿Qué ordenas? Es el vestido. Se me ha agotado la paciencia. A tus órdenes. A tus órdenes. La invocación se ha completado. Que así sea. El lunes se necesita más solo. Cumpliré tu mandato. Cumpliré tu mandato. Te aplastaré. ¿Llamadas? He jurado lealtad a Nerthul. Yo soy la oscura. ¿Qué ordenas? A tus órdenes. Me danza espuja. Escalofriante. A tus órdenes. ¿Llamadas? He jurado lealtad a Nerthul. Se me ha agotado la paciencia. ¿Qué ordenas? ¿Llamadas? Te aplastaré. ¿Qué ordenas? El frío eterno te aguarda. A tus órdenes. He jurado lealtad a Nerthul. Se me ha agotado la paciencia. Investigación finalizada. El rey exágeno. Mejora finalizada. Cumpliré tu mandato. Yo soy el final que aguarda. He jurado lealtad a Nerthul. Mi venganza espuja. Tus deseos son hombres. Investigación finalizada. Cumpliré tu mandato. A tus órdenes. ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? A tus órdenes. He jurado lealtad a Nerthul. Dile tu mandato. Que así sea. Es el vestido. Se me ha agotado la paciencia. Los condenados están listos. Este muerto está muy vivo. Llama tus órdenes. Este muerto está muy vivo. Mi venganza espuja. Estoy aquí con mi ciudad. Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad de una obra. Espero a tus órdenes. Mi venganza espuja. Que los míos se pregunten. Y aún más, cumpliré tu mandato. He jurado lealtad a Nerthul. Se me ha agotado la paciencia. Adelante. Lo hecho, hecho está. ¿Qué ordenas? Cumpliré tu mandato. Es el vestido. Que así sea. Yo soy la oscuridad. Adelante. Me inclino a la voluntad. He jurado lealtad a Nerthul. A tus órdenes. Los infieles han abierto una brecha en la base. Solo deseo servir. ¿Qué ordenas? ¿Qué pasa? He jurado lealtad a Nerthul. Mi venganza espuja. Si debo. A tus órdenes. Mejora finalizada. Se me ha agotado la paciencia. Cumpliré tu mandato. Tus deseos son órdenes. Espero. Se ha despertado. A tus órdenes. Yo soy la oscuridad. Cumpliré tu mandato. Construye más figurats. Tener mi vida por Nerthul. Así sea. He jurado lealtad a Nerthul. Yo soy la oscuridad. Mejora la oscuridad a Nerthul. Como Ordex. Cumpliré tu mandato. A tus órdenes. Alcanzas espuja. Te aplastaré. Se me ha agotado la paciencia. ¿Qué ordenas? Las llamadas. Llamadas. Yo soy la oscuridad. Te han jurado lealtad a Nerthul. Cumpliré tu mandato. La invocación se ha completado. Escalofriante. La invocación se ha completado. Este muerto está muy vivo. ¿Qué ordenas? Es el destino. A tus órdenes. Escalofriante. Tus deseos son órdenes. A tus órdenes. Tener que dejar la realidad. La sangre de los vivos. Que así sea. El frío eterno te aguarda. El final te aguarda. Cumpliré tu mandato. Se me ha agotado la paciencia. Tienes venas. Te he jurado que andas. Mi venganza es tuya. Elante. Se haces tres gritos y en la sangre. A tus órdenes. Llamadas. El inventario está lleno. De más. ¿Qué ordenas? Me ha costado esto. Te he jurado lealtad a Nerthul. Escalofriante. ¿Qué ordenas? ¿Me has llamado? ¿Qué pasa? ¿Llamarás? A tus órdenes. Yo soy la oscuridad. Se necesita más o menos. Cumpliré tu mandato. Deja que mis vientos. Se ha jurado lealtad a Nerthul. A tus órdenes. ¿Qué he de hacer? ¿Un pleno extraído del puerto? ¿Qué ordenas? Ahora. ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Qué ordenas? Investigación finalizada. Se me ha agotado la paciencia. Más oro. ¿Por qué? ¿Nas llaman? A tus órdenes. Me he jurado lealtad a Nerthul. Se me ha agotado la paciencia. A tus órdenes. ¿Qué ordenas? En su pleno extraído del puerto? ¿Qué ordenas? Yo soy la oscuridad. ¿No hay suficiente? Mi ventaja es tuya. Es un vestido. Tus deseos son órdenes. ¿No hay suficiente? Para ti, así se. Pénix. ¿Qué ordenas? 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 ¿Qué jurado lealtad a Nerthul? Investigación finalizada. Cumpliré tu mandato. A tus órdenes. Yo soy la oscuridad. Así es. Este hombre. ¿Qué ordenas? A tus órdenes. Este muerto está muy ligado. Cumpliré tu mandato. Cumpliré tu mandato. He jurado lealtad a Nerthul. Están atacando nuestras fuerzas. Escalofriante. He jurado lealtad a Nerthul. ¿Qué ordenas? Cumpliré tu mandato. La sangre de los vivos. A tus órdenes. Que así sea. Se necesita más o menos. Da lealtad a Nerthul. Da. Da. A tus órdenes. ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. ¿Qué ordenas? Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. A tus órdenes. Y amable de su mandato. Se me ha agotado la paciencia. He jurado lealtad a Nerthul. Cumpliré tu mandato. Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. ¿Qué ordenas? Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. En el que alimentar. Me has traído. Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. Deja que mis gritos y el enlazante te extenemos. ...el frío que me aguarda... ...el frío eterno... ...el jurado lealdad... ...nos llama... ...el jurado lealdad al fin... No hay suficiencia. Mi venganza es puya. Cumpliré tu mandato. No hay suficiente maná. Te atrascaré. Se me ha agotado la fallez. A tus órdenes. No hay suficiente maná. El final te aguarda. No hay suficiente maná. Nuestra pena de moro está casi. Llamada. Has llamado. El jurado lealtad. A tus órdenes. Cumpliré tu mandato. Y viajé. A tus órdenes. Tus deseos son órdenes. Sobre la oscuridad. No hay suficiente maná. 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 El final te aguarda. A tus órdenes. Los dominados están a partir de tu mandato. ¿Qué ordenas? El final te aguarda. Espero. Te atrascaré. ¿Qué dice? El jurado lealtad. ¿Por qué no me has dado. Yo soy el . Gracias por ver el video.